El Templo de los Zacarum El Vagabundo, Dalraxá Y un gran demonio Que solo podía ser el propio señor del odio Mephisto, Mephisto Entonces oí una voz Como miles de agujas clavándose en mi corazón Hermanos míos, por fin nos hemos reunido Las puertas del infierno han sido preparadas Y la hora de nuestra victoria final está al alcance Que el camino hacia el infierno se abra Y que el demonio que fue derrotado se levante contigo Deambularás entre los inocentes disfrazado de hombre Y el terror consumirá a todos los que habitan la tierra De los cielos lloverá fuego Y los mares se convertirán en sangre La bondad caerá ante la maldad Y toda la creación Temblarán del estandarte ardiente del infierno Lo que vi entonces No estaba hecho para los ojos de un mortal La puerta está lista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Prepara el camino hermano mío! ¡Diablo! ¡Eres el heraldo de nuestra vuelta! ¡Comienza el terror en el infierno! ¡Gracias!